Y gran inconformidad es la que se ha venido generando entre la comunidad debido a que se ha convertido en un botadero de llantas un amplio sector del barrio Pío 12. Lo que en un primer momento se convertiría en un elemento decorativo es ahora un foco de contaminación visual e insalubridad, afectando incluso la salud de varios de los habitantes del sector. Estas llantas llevan más de un año por acá. Yo ya fui a hablar a la alcaldía en obras públicas, también fui a empresas públicas. Ya por empresas públicas nos votaron una volquetada. Y en obras públicas lo que me dijeron fue que había que esperar hasta agosto porque no hay volqueta disponible. Y esto nos está perjudicando a nosotros mucho porque la cantidad de zancudos y moscos es horrible. Entonces no sé con quién más tenemos que hablar para que nos quiten este problema. Esa llanta las tiró un señor que para ser una jardinera y al fin eso se lo dejó abandonado. El perjuicio que nos hace que la recogen agua y siempre eso se ve como jebo ahí en plena calle. La comunidad de este sector del municipio ha venido realizando las gestiones correspondientes para el retiro de las llantas. Sin embargo, a la fecha no han podido acceder a una solución definitiva a dicha problemática. Más que todo con los de la última casa, que es donde está la mayor cantidad de llantas, estuvimos organizando para amontonarlas en un solo sitio, para poder que la volqueta nos las recogiera. Aproximadamente hace un mes se hizo la recolección de unas llantas, pero hemos tenido la dificultad que en el municipio no le hemos encontrado utilidad a las llantas. Para el relleno no se puede llevar estas llantas porque esto ocupa mucho volumen en la plataforma y perdería vida útil el relleno sanitario. Ante esta situación, desde Empresas Públicas de Sonzón, se brindó la siguiente declaración con relación a la destinación que tendrán estas llantas y las demás que genera el parque automotor del municipio. Ya en días pasados, Coronare firmó un convenio con la empresa Mundo Limpio, en la cual se van a hacer la recolección de las llantas que están en desuso en el Oriente Antioqueño para la construcción de parques y juegos recreativos. A la comunidad le manifestamos que próximamente le estaremos avisando cómo hacer la recolección de estas llantas para que ya les demos un mejor uso. Mientras se realiza esta jornada de recolección de llantas, se recomienda a las personas almacenarlas en un lugar cubierto, evitando así la acumulación de agua, la cual conlleva a los problemas de salubridad que afectan a animales y seres humanos.